¿Qué pasa con el reloj? La esquina de la calle 29 con carrera séptima llevaba varias horas encendida. Por lo menos aquí en el distrito no hacen nada para apagar esas luces. Lo mismo ocurría en la calle 26, la carrera 30, la carrera séptima y algunos postes de barrios del centro de la ciudad. Yo estaba ahorrando en mi casa, imagínate que no ahorren, entonces no, eso es desperdiciar de verdad. La empresa Codensa explicó que en muchos casos se trata de daños de sensores en los postes que solamente se pueden arreglar de noche. En Bogotá hay más de 350 mil luminarias. ¡Gracias!